El canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ahora en sistema de cable Easy. En sinergia con la transición digital, el canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión, además de sintonizarlo en la señal abierta por canal 3 y 49.1, nos puedes ubicar en tu caja digital del sistema de cable Easy Morelos en HD. Encuéntranos en el canal 154 y en el canal 895, señal de alta definición. Canal 49, el canal de Morelos en HD.